La siguiente historia se la vamos a dedicar a aquellas personas que meten el cante en su día a día cotidiano. Cuando yo tenía vuestra edad, era normal escuchar a la gente cantar por la calle. Ya cada vez se escucha menos, pero yo escuchaba a gente por la calle cantando. Era normal escuchar a la panaera mientras vendía pan alguna cancioncilla. Entonces aquellas personas que todavía siguen cantando, incluso en las oficinas, aquellas personas que mantienen la tradición del cante viva en su día a día, le vamos a dedicar a esta historia que dice así. Si alguien le decía, Manuel, que necesito llevar esas piedras de ahí al lado del río, llevarlas al monte para hacerme una casa. Manuel iba con las burras, cargaba en el cerón las piedras y se las llevaba donde le habían encargado. Y luego le pagaba. Pero el trabajo de arriero cada vez tenía menos demanda. Y el hombre tenía siete burras. No vea ustedes lo que comen siete burras. Y como no tenía mucho trabajo, Manuel pensó, ¿y si vendo alguna burra en la feria del pueblo? En la feria del ganado. Así que un día le dijo a su nieto, a Manolillo. Manolillo, hijo, coge una de las burras que nos vamos a ir al pueblo a venderla. A ver si sacamos algún dinerillo porque nos sobran burras. Cogieron a una de las burras y se fueron para el pueblo. El camino era largo, muy largo, allá que iban caminando el hombre, el niño y detrás la burra. Y como el camino era largo, decidieron acortarlo. Y ya saben ustedes cómo se acortan los caminos. Cantando. Y así iban los dos caminando delante con la burra detrás. Cuando pasaron cerca de los olivos. Y había un hombre ahí vareando las aceitunas para que cayeran. Y cuando les vio pasar, dijo, pues vaya tontería. Pues no que van caminando teniendo una burra. Por lo menos se podía subir uno de los dos. Manuel escuchó al hombre y pensó, es verdad. ¿Por qué vamos a ir caminando? Me voy a subir en la burra. Y Manuel, que era más mayor, se subió en la burra. Y ahora tenemos al niño caminando y al abuelo cabalgando. Y todavía quedaba un buen trecho, un buen camino. Y para hacerlo más corto, pues acortaron. Ya saben ustedes cómo se acortan los caminos. Cantando. Arreaba siete muros, ocho con el delantero. Nueve se podían contar, con el de la silla y freno. Nueve se podían contar, con el de la silla y freno. Y así que iban caminando cuando pasaron cerca de una mujer que estaba cogiendo las aceitunas que el otro había vareado. Y cuando vio al niño caminando dijo, ¡ay, pobrecillo! ¿Qué traes al chiquillo caminando? ¿Con lo pequeñito que es? Manuel lo escuchó y pensó, pues tiene razón esta mujer. ¿Por qué? Porque va ahí el niño caminando. Subió al niño y se bajó él. Y ahora tenemos al hombre caminando y al niño encima de la burra. Y así continuaron para el pueblo. Como todavía quedaba un buen trecho, decidieron acortarlo. Y ya saben ustedes cómo se acortan los caminos. Cantando. A la salida del monte, siete pillos le salieron. Donde camina el buen mozo, el buen mozo la rieron. Donde camina el buen mozo, con su mura y su dinero. Y así se iban acercando al pueblo. Justo a la entrada estaba la tonelería, donde fabricaban los toneles. Y ahí estaba el tonelero que cuando vio al niño en lo alto del burro y al hombre caminando dijo, hay que ver la poca vergüenza que tiene la juventud. Con las buenas patas que tiene el niño y van los altos del burro y el hombre caminando. Manuel que lo escuchó pensó, tiene razón este hombre. ¿Por qué voy a ir yo caminando? ¿Me voy a subir yo también? Y se subió. Y ahora tenemos a los dos encima de la burra. Ya están a la entrada del pueblo. Pero es que la feria estaba justo al otro lado, a la otra salida. Y todavía quedaba un buen trecho. Así que decidieron acortar ese trecho. Ya saben ustedes cómo se cortan los caminos. Cantando. Camino para la mancha, con un estarro que llevo. A la mancha iremos todos, como buenos compañeros. A la mancha iremos todos, como buenos compañeros. Una mujer que iba al lavadero con la cesta, bien cargadita de ropa, vio pasar y oye, como ella iba bien cargada y le pesaba, empatizó con la burra y dijo, pobrecita, que la lleváis muy cargada los dos encima. Manuel escuchó aquello y pensó, tiene razón esta mujer. Llevamos a la burra muy cargada. Manolillo, hijo, bájate. Y se bajó el hombre también. Pero vamos a ver. Si vamos caminando los dos, está mal visto. Si se sube el niño solo, está mal visto. Si me subo yo solo, está mal visto. Si nos subimos los dos, está mal visto. ¿Qué hacemos? ¡Ah, ya sé! Manolillo, hijo, cógete tú por detrás, que yo me cojo por delante. Y cogieron a la burra en brazos. Y así, con la burra en brazos, atravesaron todo el pueblo. Tenían que llegar a la feria que estaba al otro lado. Y todavía el trecho era largo, sobre todo teniendo una burra en brazos. Y decidieron acortar. Y ya saben ustedes cómo se acortan los caminos. Cantando. Aquellos que eran ladrones se miraron y se vieron. Aquellos que eran borrachos, a la taberna se fueron. Aquellos que eran borrachos, a la taberna se fueron. Así llegaron a la feria del ganado y la gente no hacía más que reírse. Porque llegaban los dos con la burra en brazos. Niño, suelta la burra. Ven para acá, Manolillo. ¿Tú te has dado cuenta de lo que ha pasado? Hagamos lo que hagamos, siempre va a haber alguien que diga que está mal hecho. Siempre va a haber alguien que no le guste. Así que a partir de ahora, Manolillo, vamos a hacer lo que tú y yo queramos. Lo que nos diste el corazón. Si no hacemos daño a nadie. ¿Tú qué quieres, niño? ¿Caminar o cabalgar? Yo quiero caminar, abuelo. Pues yo también. Y así llegaron a la feria. Tal como habían empezado caminando. Vendieron la burra. Y el camino de vuelta era largo. Y el abuelo le dijo, niño, tú ya tienes edad de probar vino. Así que vamos a parar a medio camino. En la venta del cruce. Pero como todavía quedaba un buen trecho para la venta del cruce, acortaron el camino. Ya saben ustedes cómo se acortan los caminos. ¡Cantando! Que todo lo va a pagar el buen mozo la riero. ¡Olé! ¡Y colorín colorado este cuento se ha acabado!